Algo que hacen hoy en día las personas es cambiar tiempo por dinero. Cualquier empleado lo que está haciendo es simplemente cambiar tiempo por dinero. Hay un libro muy interesante que se llama El hombre más rico de Babilonia que nos deja cinco leyes básicas relacionadas con el tema de la educación financiera muy importantes que nos ayudan no sólo a caer en esta trampa de cambiar tiempo por dinero sino a desarrollar nuestra riqueza. Déjame en la caja de comentarios si leíste o no leíste este libro y si lo leíste contame cuál fue tu experiencia leyendo este libro qué te gustó, qué no te gustó del libro, qué estás aplicando en tu vida hoy mismo. Te leo acá abajo en la caja de comentarios. Ley número 1. Ahorra el 10% de lo que ganás. El oro viene fácilmente y en cantidades crecientes a cualquier hombre que aparte no menos de una décima parte de sus ingresos para crear un fondo para su futuro y el de su familia. El hombre más rico de Babilonia. El ahorro es uno de los hábitos más importantes para empezar a construir riqueza. Este paso es ineludible para iniciar un cambio en nuestra situación financiera. George S. Clanson recomienda asignar al menos el 10% de tus ingresos al ahorro. Este porcentaje puede adaptarse a tu situación actual, empezando por ejemplo con un 5% y aumentándolo gradualmente. Pero lo importante es generar el hábito del ahorro y que este hábito sea algo constante. Una vez que tengas un fondo de emergencia, puedes comenzar a invertir ese dinero para multiplicarlo y hacer crecer tu patrimonio. Ley número 2. Invierte tu dinero. El oro trabaja diligentemente y con satisfacción para el hombre sabio que lo posee siempre que encuentre para él un empleo lucrativo, multiplicándose incluso como los rebaños en los campos. El hombre más rico de Babilonia. Después de ahorrar, el siguiente paso es invertir tu dinero para que genere más dinero. Invertir requiere de, lógicamente, educación financiera y un entendimiento claro de los instrumentos financieros disponibles. Es esencial aprender a identificar oportunidades de inversión que se alineen con nuestro perfil de riesgo. Nunca dejes tu dinero guardado. Tenés que invertir tu dinero, ya sea en instrumentos financieros, que suelen ser los más, entre comillas, rápidos o simples, pero que generan menores rentabilidades. Y también negocios o ingresos productivos, como por ejemplo algún emprendimiento, que suelen generar muchos más ingresos, pero lógicamente son más difíciles y requieren más tiempo. Cualquiera de las dos inversiones son esenciales en nuestra vida si es que queremos hacer crecer nuestro patrimonio. Fuentes productivas, como los negocios, o fuentes financieras, como por ejemplo cualquier inversión bursátil. Ley número 3. No arriesgues tu dinero innecesariamente. El oro huye del hombre que lo fuerza a ganancias imposibles, que sigue el consejo seductor de tramposos y estafadores, o que confía su inversión a su inexperiencia y románticos deseos. El hombre más rico de Babilonia. Es crucial evitar riesgos innecesarios y caer en la trampa de riquezas rápidas, riquezas instantáneas. Ya lo dice Warren Buffett. La primera regla es no perder dinero. Y la segunda regla es no olvidar la primera regla. Las inversiones que ofrecen rentabilidades extremadamente altas en el corto plazo suelen ser fraudes, suelen ser scams. Tienes que mantenerte informado y tenés que estar educado para identificar estas trampas y proteger tu dinero. Los verdaderos inversores mantienen sus ganancias y piensan en el largo plazo, mientras que los especuladores y aprovechadores simplemente pierden absolutamente todo intentando obtener ganancias extremadamente rápidas. El oro se escapa del hombre que invierte sin un propósito en empresas con las que no está familiarizado o que no son aprobadas por aquellos hábiles en su conservación. El hombre más rico de Babilonia. Nunca inviertas en algo que no conoces. La ignorancia y la mala gestión de las emociones pueden llevar a la pérdida, lógicamente, del dinero. La educación financiera es la herramienta fundamental para tomar decisiones informadas y construir un patrimonio sólido. Tenés que invertir en aquellas áreas donde tengas conocimientos reales y tenés que evitar especulaciones basadas en las opiniones ajenas. Acá también podríamos agregar a Warren Buffett que dice algo similar. Solamente invertí en aquello en lo cual tengas profundos conocimientos. Ley número 5. Asesorate y aprende de expertos antes de invertir. El oro se aferra a la protección del poseedor cauteloso que lo invierte con el consejo de hombres sabios. El hombre más rico de Babilonia. Buscar la asesoría de expertos antes de invertir es fundamental para proteger nuestro dinero. Sin perder de vista que es nuestro dinero y es nuestra responsabilidad estar bien informados. Los asesores financieros pueden ayudarte a elegir una inversión adecuada y así evitar que pierdas, lógicamente, tu dinero. Pero tenés que asegurarte de vos también entender lo que ese experto intenta transmitirte y nunca quedarte con la opinión de una única persona porque al fin de cuentas es tu dinero y si el asesor lo pierde no le va a importar porque es tu dinero. Tenés que rodearte de personas que sepan realmente lo que están haciendo y que puedan brindarte consejos sabios. Estas leyes son claves para desarrollar tu vida financiera. Con estos puntos podés desarrollar una vida financiera sana. Pero adicionalmente, quiero dejarte cinco frases muy interesantes del libro para complementar con las enseñanzas anteriores. Número 1. Nunca encontrarás satisfacción persiguiendo el dinero. En cambio, busca conocimiento y sabiduría y el dinero vendrá a ti sin esfuerzo. Número 2. No puedes tener éxito si gastas todo lo que ganas. Aprende a retener una parte de tus ingresos y a invertirlo sabiamente para asegurar tu futuro. Número 3. La riqueza no se mide por la cantidad de dinero que tienes, sino por la paz y la felicidad que encuentras en tu vida. Número 4. Si deseas tener éxito, no puedes esperar que otros te dirijan. Debes tomar las riendas y liderar tu propia vida. Y número 5. No te enfoques en lo que no tienes. En cambio, agradece por lo que sí tienes. La gratitud es la clave para atraer más abundancia a tu vida. Estas 5 frases complementarias son realmente muy interesantes y te invito a que las analices. Déjame en la caja de comentarios cuál de estas 5 leyes te pareció la más importante y cuál de estas 5 frases complementarias crees vos que es más interesante. Te leo acá abajo en la caja de comentarios.